Ni siquiera te voltea a ver, ¿quieres algo? ¿Qué? ¡Simón! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Se va a armar en los chingadazos que vengo aquí filoso, ¿eh? ¡TurboFaston! Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston Yo soy Chad Continuamos con esta aventura que tenemos en las islas entre islas Prima, Segunda y Tera que esta es la tercera islilla Como podemos ver, hay un desmadre como que hay, este, choppers por todos lados, tengo miedo No sé si hablarles, no sé si dejarlas en paz, no sé si ayudarle a la señora No tengo ni la más ni mi idea, le voy a hablar a la señora ¡Ah! Pero, ¿quiénes sois? Voy a llamar a la policía ¿Quiénes sois? A ver Preséntate, por favor ¡Eh, señora! Déjese caer y denos algo de paz Ah, puercos, son malos Federación Motorista de Canto ¡Rum, rum, rum, rum! Mi moto no es muy potente Por eso hago los ruidos yo mismo O sea que sí O sea, si el rum, rum, rum si era de él ¡Ja, ja! ¡Qué calabazo, qué calabazo! Pues, qué buena onda Pues, muy amables los sujetines No me hicieron nada Pobre de la señora Ahí había una, una cueva y tal, la checamos ¿Qué onda? Pero, pues, aquí estuvimos dando ¡Oh! Ya se reunieron todos La Federación Motorista ¡Ah, Demony's Gmail! Primero a esa madre ¿Eres tú el jefe? ¡A canto! ¡Ahora mismo! ¡Eh! ¡Que yo acabo de llegar, colega! No entiendo por qué te pones tan borde ¡Menuda bienvenida, bajo! Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las botos y se ha pasado un pelín Tamás no sé qué estoy diciendo, muchachos No sé qué rayos pero ahí es lo que dice, ¿verdad? Vamos a suponer que está diciendo ¡Ey, amigo! Te estás pasando de la raya No voy a permitir más de esto ¿Ok? Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia ¡Me dejas a cuadros! Pero si aquí se aburren hasta las piedras Eso tengo que reconocer que es verdad Pero bueno Deberíais estar agradecidos de que hayamos dado vidilla a este muermo de isla Pero bueno Si insistes en que nos vayamos ¡Grr! ¡Sois unos cobardes y unos pesados! Que acabo de presenciar muchachos No tengo ni la más mínima idea Yo vengo buscando a Pedrita A Pedrita por un favor de un carnal que me debe un varo A errocas raras y gemas Que me debe un varo por aquí, muchachos Aquí no hay ni madres ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vine a hacer aquí? Después de tener tres aves legendares toda la onda con que estar ahí buscando a una niña ¡Eh! A partir de hoy esta isla nos pertenece Tú también ¡Hazle brum brum! A lo mejor este güey sí tiene si tiene motos chidas ¿No? Ahorita vemos vamos a curar a nuestros Pokémon porque estuvimos entrenando muchachos y los tenemos un poquitín un poquitín ahí madreadillos ¿No? La buena noticia de este lugar bueno de este capítulo es que estamos a un a un vísero nivel de convertir a Spyro en 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 Vagonite ya ni sé ni con chingar se llama pero ahí está vamos a machacar vallas ¿Qué sería un desperdicio de vallas dices? Pero si el bosque vaya está allá arriba bueno ahorita me voy a atascar de vallas entonces ¡Vaya valla Takubaya! ¿Eh? ¿Te has enterado? Ahora podemos estar en la red de los peces de canto no sé quién habrá organizado pero me parece una idea estupenda Güey dice peces de bill carnal podrías agradecerle a ese güey es imposible hacer surf en la isla de esta zona hay corrientes y remolinos y eso sí me di cuenta mi amigo mi buen amigo marinero ahora sí que ya hemos revisado todo la cueva la fuerza la vamos a visitar porque no nos van a dejar pasar ¡Hola! Buenas ¿Cómo está? Pero ¿Qué miras? Nunca te han dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie porque güey si te das cuenta tú estás viendo hacia el pinche hacia abajo yo estoy viendo otro pinche helado ni siquiera te volteé a ver ¿Quieres algo o qué? Simón ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó? Se va a armar en los chingadasos que vengo aquí filoso eres muy valiente vas a salir perdiendo pero ¿Pero qué muchacho? ¿Pero qué dime? Ah ¿Ya vieron? Este güey si tiene un motorrón acá carnal chido el Kike es Koffing yo tengo lo que necesitas muchacho espérame Chems no es tu pelea muchacho no es tu pelea vamos a ver porque si te envenenan que bueno ahí tengo ah sí tengo al lado el pinche centro Pokémon ¡Dale Chems! con el lanzallamas que nos regalaron en la isla Canela ¡Nah man! ¡Qué bonito! Mira nada más mira nada más quemando y haciendo que todos los los Koffings se mueran horriblemente quemados pero bueno ahí están ahí están Reimer también este güey se va a hacer chiquirriquix ¿no? vamos a quemarlo antes de que pase algo ¿verdad? me estaba diciendo oh demonios eres muy fuerte muchacho pero no nos vamos a ir de aquí hasta que nos traigas el no sé el pinche motor mágico de la motocicleta que está escondido en esa cueva y si lo traes nos largamos y te damos a pedrita también porque chingado así son estos juegos muchachos ¿qué le vamos a hacer? ya le ganamos al muchacho estamos muy opi la verdad ¿qué? pero tú ¿de dónde sales? pues no me diste chance ni de presentarme muchachos ¿qué chingados? que no se te ocurra reírte pero puta madre tú no eres de canto pues deberías estar de nuestro lado pues no tengo moto muchachos ¿qué les puedo decir? tengo una bici bien mamalona que no uso prácticamente porque me desespera que no le atino las cosas porque voy bien pinche rápido pero bueno ya si ustedes me quieren hacer miembro honorario pues yo estaría feliz ¿verdad? de acompañarnos ok mientras pues les quemo a sus pokémon ¿verdad? todo bien todo tranquilo ay güey le voy a echar un lanzallamas y lo baje todo ay bien es que les digo no me gusta que me envenenen a mis pokémons se les ahí como que se les baja el ímpetu y toda la onda ¿otro? ya está bien 760 varitas andan bien pobres estos carnales pero oye ¿a qué te pasa demonios? ¿ya te vale? le dijimos puta mamá me voy a rifar a ver 3, 6 vale madre ok eres un petardo no sé qué signifique eso pero supongo que no es nada bueno ¿verdad? otra ¿qué todos son quiques o qué chingada madre? oh ya le dio hueva al que estaba traduciendo no mames son ya llevo mil nombres son 6 pinches motos todos se vayan se van a llamar quique me vale madre la vida la verdad yo creo que sí así yo me imagino si el siguiente que me rete se llama quique estamos mil por ciento seguros que el traductor de este juego allá por 1990 y tantos dijo me vale madre ya no me importa de aquí en adelante hasta que acabe el juego todos se llaman quique chingue su madre por mi tío quique que va a ser así chingado ¿ya? ¿ya? ¿por fin? ok no podemos dejar que nos saquen los colores otra vez a ver quique déjese venir si 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 eres quique acaso déjame adivinar quique ah no este ya es ya es calvito ah mira guille es su hermano el buen guille hijos de su madre muchachos este güey es el pesado ¿no? es el el que venía ahí con Tokio pues yo no me esperaba rifarme esto ojalá podamos encontrar a pedrita homes porque si no esto será horrible será una pérdida de tiempo que bueno bueno pero me sirve para entrenar muchachos yo creo que de aquí salimos con un dragonite yo no lo descarto mira ahí está ahí está muchachos les vamos a dar hasta show a estos pinches motociclistas pedorros ahorita que acabe ahorita que acabemos van a decir como oh por dios ¿qué está pasando? yo güey están presenciando muchachos el crecimiento el surgimiento otro lanzallamas es que es nuevo está bien bonito de un dios dragonite no te preocupes no se envenenó el carnal mira nada más chems ya eres todo un pinche hombrecito ya estás cabrón ya eres todo un dios también vámonos vámonos que quiero estrenar a dragonites lo he tenido guardadito por lo mismo porque quiero que crezcan estos y con el compartir experiencia pues nos llevamos a los dos porque apart mira nada más mira nada más venga Spyro dale mi buen Spyro dale conviértete en lo que estás destinado a hacer a la grandeza a un dragón gordo como chingados ¿no? ahí está dragonite ¿cómo demonios dragonite? qué bonito es que muchachos la verdad no me acuerdo en cuanto agarramos a Spyro pero creo que sí lo agarramos como en un nivel 18 o sea que esto es un verdadero logro ok a ver vamos a ver ataque ala que podemos quitarle al buen daño secreto me gusta bastante muchachos onda truena pues ya ven para la paralización furia dragón es ataque ala como que no me convence a ver ajá ajá podría quitarle el ataque dragón pero es ataque dragón sale no yo creo que no no gracias ahí te lo encargo ¿no? sí sí no te preocupes no te preocupes aprenderemos más ya se quedan todos bien así como ay cabrón ala no te que te lo pases bien en este petardo de isla la verdad no entendí mucho lo que dijeron espérenme tantito nada más lo oscuro y te regreso a hablar con ustedes porque seguramente van a decir como ay dios mío ¿qué fue eso? muchas gracias estamos nos ha salvado estamos agradecidos van a decir esos weys bueno pues mientras hay que tener bien por si a alguno se le antoja regresar pues ya estamos listos y aparte con Dragonite de todo lo que da uff uff y recontra uff ahora resulta que Dragonite por mi afán de estarlo subiendo ya ves es el más fuerte de mi equipo ahí está muchas gracias la gentuza esa ha revolucionado al personal anda tus pokémones están heridos por mi culpa ah bueno pensé que me iba a curar dije chale ya los fui a curar muchacho perdón tienes unos pokémones espectaculares lo sé lo sé no tienes que repetírmelo sería estupendo que alguien como tú viviera aquí pues regálenme un chantito ahí regálenme un terrenito ahí e iré bien mira quítame esos arbolitos ahí pongo una chocita sabrosa una mancancilla y lo pensaré y seré como el guardián de la chingada isla estaría pero genial espero que te quedes un tiempo al menos ¿cómo? ¿que estás buscando a Pedrita? Pedrita se fue en dirección al puente Unión hace un rato ay bendito sea Dios si tan solo supiera dónde está el chingado de puente Unión tú eres Pedrita ¿acaso? ¿yo? ah no yo no soy Pedrita yo creo que se ha ido al bosque valla se dedica a recoger vallas para hacer la comida ay mira cómo me contestó dijo no no güey si vino como con cara de como de yo soy Pedrita a ver que tranza ¿tú qué dices niño? ¿eres Pedrita? no va ok si si yo yo voy que tranza hay que revisar todo aquí muchachos porque luego encuentras personas como la del capítulo lo pasado que nos regaló un chingado ataque sabrosísimo pero bueno que no se te ocurra ir al bosque vayas sin compañía está lleno de fantasmas oh por dios ah si o está siendo este bastante exagerado el señor puente Unión me dijeron que me fue al puente Unión ¿verdad? de este lado ¿para dónde jalo? a ver oye esta isla está grandota no traigo el de cortar vamos directamente al puente Unión muchachos dicen que aquí hay fantasmas ahorita lo lo vemos a ver por aquí no podemos vale madre voy a tener que traer el de cortar muchachos es que qué tonto tengo por ahí de hecho atrapé a un a este persian ya tengo como 17 para atrapé un ¿cómo se llama este pinche Pokémon? a la evolución de Odish vaya el que estaba babeando y de hecho cariñosamente le puse el babas ¿no? pero ya evolucionó a Vileplum y ahí lo tengo guardado ahí lo tengo guardado seguramente estaría bueno cargármelo porque él tiene muchos efectos vaya o sea puedo puedo envenenar dormir paralizar toda esa madre con él me vendría muy bien solamente que pues un cheflamita ahí o un ventarrón nos manda la chingada ¿va? ¡Uh! mira nomás se va a estrenar el buen el buen Dragonite Spyro con todo mi chavo con todo desmadra lo que tú quieras hacer mijo lo que tú quieras hacer mira vamos a quemarlos vamos a darle un daño secreto al otro y a ver qué pasa ¡Órale! ¡Uh! mira nada más demonios pobres morritas no debieron meterse con nosotros no debieron meterse con nosotros mira nada más pobre pobre de Clefari qué demonios esto dolió esto dolió muchachos fue asquerosamente horrible Felimati las gemelites ¡Oh! Mati qué gacho es quitarle su dinero pero bueno ellas lo pusieron ahí ¿no? así es que yo no tengo la maldita culpa ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Shit! demonios ¿por qué vas con tanta prisa? a usted no le interesa la verdad es es un problema entre yo y Pedrita o Pedrita y yo para ponerlo en buen orden ¿va? ¡Volvasor! mira qué coincidencia tengo al buen Chems aquí dando la vuelta ¡Pinche Pedrita se fue! ahorita que me estoy dando cuenta se fue hasta el demonio ¿eh? como que sí el jefecillo ese sí la mandó bien lejos por las vallas ¿por qué no las compró ahí en el supercito ¿no? estaba más chido pero bueno muchachos nuestro deber como una buena persona y como pan de dios es encontrar a esta persona si ustedes la han visto no duden dejar en los comentarios su paradero para que sea más fácil encontrarla esto fue servicio a la comunidad de parte de Turbo Boston ahora sí continuamos con nuestra programación habitual nos estamos chingando bien feo a estos pobrecillos supongo que para no sé si de repente no traes un güey de fuego chido este este reto sería bastante difícil pero ¿qué les digo? estoy arrasando bien horrible estoy convirtiendo a esos pobrecitos Pokémon en cenizas vale madre que en cenizas que hinchazgo pobrecillo oye ya tendría que quitarle el compartir experiencia a Spyro como que ya se está hinchando demasiado se lo voy a cambiar al ratito a este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este sujetín? a Buff ¿tú acaso are you Pedrita? me vas a retar Pokémon Pokémon a mí me gustan los Pokémon no me importa niño o niña lo sé que seas niña no me importa tú hay que rifarnos como los grandes mira voy a sacar a pasear al buen Sir Electric muchachos ya tenía rato que no que no le daba también tenemos que subirlos porque ahora sí ahora sí estoy casi seguro estoy 99% seguro que una vez que termine esta pues esta travesía muchachos una vez que termine ya nos va a tocar pues lo bueno lo chido porque ya tenemos nivel 50 ah caray eso estuvo bueno eso no lo había visto ok pues entonces cómeto un trueno a ver Chet fallaste ah no afecta no puta madre puta por qué le di chance a este pinche a esta morrita para que me me este retara órale órale al demonio pinche estrellita de mar y tiene como 10 muchachos hay guardadas tiene como 10 venga yo creo que sí no es que ya se está hinchando demasiado el pinche Spyro se está ya está exagerando la verdad hay que quitarle esa madre pero venga otro otro dale su madre Cirulac Trek Cirulac Trek de hecho hace rato tuve un debate conmigo mismo muchachos pensando si estaría bien que me trajera otra ave legendaria pero la verdad no sé la verdad no sé me da un poquito de frío traerme por ejemplo a Articuno o algo así porque yo sé que a lo mejor no sería lo más conveniente no tiene ataques tan variados como puede ser los de Ponzonia o los de Puff pero entonces a Puff lo tengo que subir más cabrón o sea estaba en esa onda porque pues entre Puff y las aves legendarias son como 10 niveles muchachos es bastante así es que yo creo que por la variedad de ataques yo creo que sí me voy a llevar a Puff el problema es ese que no tengo con quien corte esta onda no tengo quien corte el césped muchachos y me pierdo de cosas con que no sirva no necesite cortar para avanzar todo estaría bien todo estaría bien porque vale madre ¡Pedrita! ¿tú eres Pedrita? ¡Madre! dejen de retarme chingao un chingo de gente aquí dando la vuelta un buen de gente dando ahí ¿cómo se llama? vuelta nomás buscando pelea está mal señorita Aroma Mónica mira nada más mira nada más qué buen nombre hasta que veo un buen nombre no se llamaba Doña Chela una madre si ya sabes que se la gastaban bien con los chingados nombres pues bueno no es el mejor momento para que traigas blanditas pero pues ahí está ¿verdad? ahí está nuestro ataque nosotros no tenemos la culpa de ser unos masters del fuego y de todas esas madres así que bueno ahí está ahí está nada más yo siendo ellos dirían no bueno ya no lanzo ningún pinche porque me va a matar bien feo a mis pokémons mira Whipping Bell pero me le faltó Victree Bell vamos a ver quemarlo chingón con las llamas órale órale hijo de su madre no yo yo si viera por ejemplo que todo mi rooster todo mi grupo de pokémons todos son de planta y de repente veo a este cabrón con un arcana nivel casi 50 la neta si me echaba a correr la verdad pero ahora me huele a derrota dice bien oye se ve que huele bonito ahí tiene un chingo de cositas pedrita con un demonio ya no me reten por favor hijo de Zotata se clavó aquí vamos a ver vamos a ver si de pura pinche casualidad aquí no me pierdo por andar buscando a la morrita van a retar como 700 personas ¿saben qué? voy a ponerme un repelente yo sé que aquí hay pokémon diferentes ya iré viendo que trae bueno hay que ver que hay vamos a ver que hay corre 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 vertebra les dije que voy a necesitar esa madre bueno no es cierto no es cierto mira uff podemos hacerlo podemos hacerlo si podemos yipi ah shit quien más quien salió quien salió díganme ah pues este wey Gloom se llama ya me acordé Gloom ese wey fue el que atrapé muchachos y lo evolucioné un poquito hasta va el Plum con la ayuda de la piedra esta muchachos y está nivel cuarentón anda anda poderoso vaya pedrita rayos maldita sea yo creo que se sacaría de onda porque al fin al cabo decir y tú quien chingados eres porque me estás buscando que pinche miedo era un pichi nivel 32 no me chingues ese wey lo subes un nivel y evoluciona 7 veces que pinche asco venir hasta acá por un pichi pedrita pedra chingada madre ya me hiciste enojar no ma que necesito esa madre muchachos tengo un chingo de miedo porque vamos a dar la vuelta por acá ojalá no esté no esté aquí digo o sea que si esté aquí vaya atención presencia de Pokémon salvajes devoradores de vallas oh por dios esto si ya me detió presión pedrita eres tú dime que sí ayúdame ayúdame Pokémon horrible me ha asustado mucho asustado pedrita pedrita te no miro quiero ir a casa estoy estoy bueno bueno te no miro mami demonios pobre morrita quién es ah ya sé quién es hijo de tu madre sí te conozco puerco del mal tú tienes historias bastante puercas con los niños vas a ver te vas a ir al pinche infierno o tal vez te atrape nada más para tenerte ahí en la banca y dejes de este ay cabrón es que lo voy a matar a ver golpe aéreo ándale ahí está sí para que dejes de atormentar a los morros hijo de tu madre oye qué historia tan bizarra se inventan y apenas estaba viendo muchachos que muchas de las de las cosas perversonas que tiene el juego de Pokémon porque las tiene se perdieron mucho en la traducción o sea muchas de las cosas japonesas que ponían así de que esto así como unas cosas más presunciosas más más de inuendos cosas así se perdieron con la traducción debido a que pues al a Estados Unidos y a America les preocupa mucho pues todo eso de ya saben cosas raras en los juegos que sean de niños si van a ser de niños nada más no le metas cosas raras pues entonces muchas de esas se perdieron en traducción así que entonces me hace pensar que esta onda de himno con los niños que los que los hipnotiza y se los lleva como el flautista de Hamelin es verdad es verdad por ahí hay una canción en los YouTubes muchachos en las interwebs donde adaptan la musiquita del pueblo la banda con una con una bien tenebrosa voz que según tiene himno que nada más si te pone los pelos de punta mira aquí vamos a echar nada más un pedacito en lo que le ponemos nombre vamos a ponerle nombre vamos a llamarle el cochinote así se va a llamar muchachos como chingados no co chino ah shit no entonces cochinote nada más entonces aquí se va a escuchar la canción chiquen 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 me no 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 yo no 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 Yes No not no Que es femenino, pero ahí está Sí está, sí está locochona O sea, ahí se ve bien Pinche feo Gracias, gracias Pedrita quería bayas, dice Toma, para ti Arpaya, papaya ¿Quién eres? Porque sí está muy raro Leer así, pero Pedrita asustada, ¿llevas a casa con papi a Pedrita? ¿A casa con papi? Pues sí, ¡ah, caray! Qué bueno, pensé que me iban a hacer regresar con ella Ay, qué buena onda, qué buena onda ¿Ha rescatado a Pedrita? No sabes cómo te lo agradezco Pedrita, cielo, perdóname Papá no sabía que estuvieras tan asustada Y no te atrevieras a volver No pasa nada, jefe Chingada madre Chat, es mi amigui Genial ¿Ya? ¿Ya eso fue la historia? Ok ¿Cómo? ¿Qué es para mí? ¿Cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Ah, eras tú El que teníamos que llegar Oh, ok, ok Desde luego Has dado con el clavo Chat le entregó el meteorito Al papá de Pedrichix Pedrita es mi homie Así como Qué pacho, ¿eh? Ah, que lo envía Bill Dale las gracias de mi parte No tengo palabras para agradecerte Todo lo que has hecho Me gustaría darte esto Piedra lunar Bien, ya tengo un chingo de piedras lunares Pero bueno, gracias Muchas gracias, señor Pedrita, nos vemos Salúdame acá Homie Venga Erguay Erguay Claro que chido Entonces esto Ay, güey, que está envenenado este canal Ok Bueno, demonios, muchachos No fue un capítulo muy productivo Lo que podemos rescatar de este capítulo Es que Logramos Este Tener un Dragonite, muchachos Esto es Pero Maravilloso Ya lo estaré entrenando Lo estaré poniendo así al full Para que lleguemos con todo A lo que viene siendo la Liga Pokémon Para enfrentar a los mil magníficos La verdad no me acuerdo cuántos son Pero son bastantes Así que vamos a estar Al tiro para Para darnos En la Mouser Lo que yo haré, muchachos Es que me pondré a investigar En la Isla Tera A ver qué encuentro A ver qué tanto atrapo A ver qué tantas cosillas Nos podemos llevar De cara A nuestro duelo final, muchachos Pero ahí está Aquí dejamos este capítulo Espero que les haya gustado Si les agradó Si les gustó Un poquito de Requex Les recomiendo Ampliamente Que se suscriban Al canal, muchachos Y le den un gran like Si algo lo más mínimo De este video Les agradó Les gustó Y les dio ganas Hasta de darle Más likes Y de compartir Yo los veo mañana Con otro videíto Feliz lunes A todos Vamos a echarle ganas A la semana Yo soy Chad Gracias por ver Bye